hola amigos amigas bueno pues estoy aquí de nuevo que ahora os voy a hacer un vídeo de productos terminados de higiene y limpieza que fijaos que bolsa tengo ya que esto no puede ser no puede ser ha acumulado ya mucho y hay que hacer el vídeo ya toca y voy a empezar que no me quiero enrollar mucho bueno lo primero que os enseño mi crema de aceite de oliva de la marca del iplus de mercadona que me encanta esta crema si de verdad no habéis probado probarla porque os va a gustar os deja la piel esto después de la ducha os dais la crema esta y es que os deja una suavidad a mí me encanta salió un montón de tiempo usándola y es que es es buenísima esta crema me encanta me encanta me encanta creo que cuesta 125 pero es buenísima la recomiendo 100% si no habéis probado de verdad probarla porque es súper hidratante y bueno a mí es que me encanta que voy a decir yo es que me encanta luego el fregasuelos flor de cerezo que sabéis que es mi favorito os lo he dicho en más vídeos de productos terminados y no me cansaré de decirlo que es mi fregasuelos favorito me encanta el olor a mí me dura el olor todo el día pero sin exagerar porque yo aquí a mi mercadona no me está pagando para que yo diga estas cosas eso que quede bien claro aquí en el vídeo que es que puedes decir a ver si hoy mercadona te da algo si a mí no me dan nada yo es el supermercado donde suelo ir aunque voy al bm también pero a mercadona donde suelo ir más y desde que descubrí este fregasuelos es que no quiero otro porque ya digo que sin exagerar hay gente que me ha dicho que no que no le dura el olor todo el día que se le va rápido a mí me dura todo el día no sé por lo que será no no sé deciros por qué pero me dura todo el día es que es buenísimo es que o sea es un olor que es que me encanta que me encanta este olor es que siempre compro el mismo siempre compro el mismo se me ha gastado pues ya tengo otra botella porque es que me encanta me encanta no va a ver qué aparece por aquí aquí está el lavavajillas concentrado lucir desengrasante bueno pues un lavavajillas hombre no es el fire y pero está bastante bien a mí me acude mucho no sé yo qué deciros entre el fire y este este es más económico también que el fire y está bastante bien o sea que este lo compré de aquí del bm y sí es que me ha gustado sí que me ha gustado y ya lo comprado dos o tres veces más y cuando vaya porque no porque no volverá a repetirle aunque hay uno de aloe vera de mercadona que me gusta más que este pero bueno que está bastante bien el suavizante aloe vera os digo lo mismo que con el frío de sueldos este suavizante de la aloe vera de aquí del bm es que me encanta me encanta me encanta me encanta te dura el olor de la ropa o sea que esto huele madre mía como huele o sea es que tiene un olorcito a la ropa que le dura un montón de tiempo abres el armario te huele te huele al suavizante yo no quiero otro suavizante que no sea este de verdad si tenéis un bm o un un supermercado del grupo ifa que los porque esto no es del grupo ifa también en los condis y sitios así probarlo probarlo y luego me decís si os ha gustado uno a mí me encantado yo le descubrí y ya dije me quedo con él aquí tengo el gel con lejía desinfectante o arcasa de bosque verde de mercadona pues también también me gusta bastante pero yo esto no lo utilizo con la botella hasta yo lo me lo he hecho en una botella de spray porque porque me es más fácil porque esto pesa cuando está lleno pesa y para ir al baño con la botella a la mano y todo yo me lo he hecho en una botella de spray y sale sí que es verdad que esto es espesito y con el spray sale más líquido que a mí me gusta más que sea más líquido y sale bastante bien yo lo utilizo sobre todo para los baños es para lo que más lo utilizo y si me gusta bastante y lo vuelvo a comprar pues pues claro cuando se me termina pues compro otra a ver crema de jabón gel de baño y ducha máxima hidratación 0% colorante con glicerina y vitamina de tulipas negro pues me ha gustado me ha gustado aunque me gusta más el de fresa y nata pero este también me ha gustado mucho que le volveré a comprar por seguramente que sí ya dentro de un poco tengo que hacer pedido a primor porque ya me estoy quedando sin gel entonces si lo volveré a comprar pues si me ha gustado está bastante bien en general lo de tulipas negros suelen salir buenos todos yo hasta ahora todos los que he probado me han gustado los pañuelos faciales de la marca sabe también de aquí del bm 100% pura celulosa extra suave dos capas 150 y esto vale 70 céntimos y están bastante bien estos pañuelitos o sea que los recomiendo 100% también muy buenos estos son las toallitas limpialente de la marca vea todo lo compré de un chino o bueno una toallita normales y corrientes para limpiar las gafas y ya está no tiene más misterio normalitas y el otro día veo la casualidad que me había quedado sin toallitas que yo las compro de mercadona me había quedado sin ellas y por no ingresar mercadona precisamente a por eso porque no tengo el chino aquí al lado pues fui al chino lo compré y ya está y bueno pues también esto es la vaselina hidratante del iplus de mercadona pues cunde bastante vale dos euritos pero es que te dura este tarro meses y meses y meses te dura o sea que merece la pena y lo volverá a comprar sí es el papel higiénico de dos capas de 12 rollos de aquí de y del ifa del bm pues también un papel que sale bastante bien bastante resistente y bastante bueno también por cuando voy por lo compro me dura un montón nada whatsapp whatsapp ya sabéis aquí tengo el jabón de manos dermo marca unia este de sabe bueno pues a mí este jabón me me resulta igual que el de mercadona el que yo compro siempre de algodón de mercadona es el mismo es el mismo nada más que este de este del bm y el otro de mercadona pero es igual el mismo jabón la misma cantidad y todo o sea que bueno si yo es el que compro y sí que me gusta aquí tengo el champú color vive del vive pero teñido con mechas que en mi caso lo llevo teñido con mechas pues sí pues me encanta hacer champú que os voy a decir del vive una marca buenísima un champú buenísimo además yo este le compré que estaba de promoción que venía con la mascarilla que también la tengo por aquí que ya se me ha gastado me venía así la promoción está de las dos cosas que me salió bastante económico y me encanta tanto la mascarilla como el champú buenísimo 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 y claro cuando vea esa promoción la compro porque es que merece la pena y está bastante bien estos son servilletas si no me equivoco servilletas de mercadona dos capas tiene unidad de bosque verde servilletas normales y corrientes que están bien se me ha parecido aquí de alimentación nada esto nada descartado ya tengo tanto aquí que lo que hasta lo mezclo estas son las servilletas decoradas de bm de una capa que valen muy baratitas que son esas de cuadraditos y si cuando voy y me hacen falta 50 céntimos me cuesta el paquete por las compro y si estoy en mercadona las cojo en mercadona me da lo mismo aquí tengo el mavi limpia gafas antibao esto creo que fue de creo que fue de mercadona limpia gafas este antibao pues pues a mí no me sirve o sea te deja la gafa bien pero luego a mí se me empañan yo me pongo la mascarilla con las gafas y se me empañan igual o sea que a mí no me ha funcionado pero volver a comprar pues no no porque a mí no me funciona si para que me dejen las gafas limpias uso las toallitas en vez de esto y encima esto te sale más caro y antibao para nada así que no volver a comprar Esto es que tengo también el cartón es el absorbe olores del frigorífico que éste se me ha gastado y es que éste tengo el cartón porque compré el otro día otro esto es un absorbe olores que ya esto está prácticamente gastado esto lo metes en la nevera y la verdad que sí que te quitan los olores así fuerte de la nevera si tienes pescado cualquier cosa la verdad que sí no es que esto huele a nada porque esto no huele a nada no es un ambientador pero sí parece que abre la nevera y no te viene olor así a nada entonces pues bueno si ya digo que compré el otro día otro porque éste está gastado pues sí está bien las pastillas esta finis está la compré del supermercado de alz creo que lo he dicho bien de alz pues bueno pues están bastante bien aunque la de mercadona no tiene nada que envidiarle os digo aunque éstas sean de marca de finis la de mercadona también me gustan bastante y cunden muchísimo cunden muchísimo y valen más baratas que éstas pero bueno pues si alguna vez voy a ir al supermercado ese y la veo pues bueno pues las compro por qué no pero ir a apostar os digo lo mismo no voy a ir a apostar por ello este es el contorno de ojo de ácido hilaurónico atenúa bolsas y ojeras del iplus de mercadona pues bueno pues un producto que tampoco para mí es básico yo me lo he estado dando y yo no he notado ni que atenúe ojera ni bolsa ni nada o sea que no creo que lo vuelva a comprar porque a mí no me ha hecho nada yo me lo he dado por dármelo pero yo no he notado nada entonces no creo que lo vuelva a comprar este es el rollo de cocina de aquí del bm me gusta bastante este papel que trae dos tapas y 92 metros bueno pues sale bastante bien este papel y es económico el rollo es bastante grande o sea que si cuando voy pues más de falta lo compro y luego ya me queda poquito biotel blue therapy una muestrecita que tenía por ahí de esta crema que la verdad que no me ha gustado mucho no me ha gustado mucho pero bueno la utilicé porque tenía la muestra la utilicé y bueno pues la verdad que no mucha marca y al final pues nada ya lo último que os enseño son las bandas de cera depilatoria cuerpo, pieles sensibles cera fría con aceite de rosa y mosqueta de aceites esenciales que se me traba la lengua bueno eh se me traba la lengua 10 bandas dobles con las toallitas que vienen también pues estas las compré de BM me gustan bastante me gustan más que la de Mercadona para depilarme las piernas yo que tengo poquito vello la verdad pues con esto se te queda súper bien las piernas son rositas y es para pieles sensibles que yo tengo la piel muy sensible y muy bien o sea que que la vuelvo a comprar sí la recomiendo también ya está no tengo nada más ya son todos los productos que tenía que yo creo que ya está bien así que nada cuando ya acumule más para más adelante ya os iré haciendo vídeos y nada me gustaría que me dijerais en comentarios o me recomendéis alguna crema o algún producto yo lo pruebo y luego doy mi opinión y si probáis algo de esto y luego me queréis dar la opinión vosotros de si os ha gustado o no pues también estoy abierta a ello así que nada que os mando un besito muy muy grande muy fuerte que darle mucho like y que nos vemos en el siguiente vídeo besito para todos y para todas y muchísimas gracias por estar ahí que me dais la vida de verdad de verdad chao chau chau